Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, me llamo Sara, si estás pasando por primera vez por aquí. Estamos estrenando nueva sección en este canal que se llama La Disección D. Entonces, básicamente, esta nueva sección vamos a diseccionar, vamos a descuartizar, a qué sé yo, a lanzamientos, ya sea de maquillaje, de cabello, de moda, de chisme, de lo que sea. Entonces, para estrenar esta nueva sección, vamos a platicar y a desarmar el nuevo lanzamiento de la línea de maquillaje de Daniela Rodice. Bueno, yo a esta chica me cae, antes que nada, me cae súper bien, se me hace súper refrescante su contenido, su marca. Yo la descubrí recientemente, la verdad, hace muy muy poquito, me parece que en TikTok desconozco, les soy sincera, cuánto tiempo tenga ella en redes sociales, parece que ya tiene ratito, pero yo apenas la acabo de descubrir. Y me llamó mucho la atención que hace unos días lanzó su línea de maquillaje. Yo, la verdad, la hubiera visto más congruente si hubiera lanzado una marca de ropa o de zapatos o de accesorio, o si a lo mejor hubiera hecho una colaboración con Shein, como lo acaba de hacer Belinda. Pero, no sé, por alguna razón hizo de maquillaje, lo cual está bien, pero me lleva a esta pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, y déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes, o ustedes qué sienten sobre que últimamente todo el mundo y la vecina, y con esto me refiero a los artistas, a los cantantes, a los youtubers, a los tiktokteros, lanzan productos, colecciones, líneas de maquillaje y demás, así, rápido, como Selena Gomez, o qué sé yo, Rihanna, bueno, Rihanna, es otra cosa, pero así como que Ariana Grande, o sea, todos de repente están sacando, perdón, maquillaje, 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 o líneas del cuidado de la piel. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿lo han comprado, piensan comprarlo, o se les hace algo totalmente innecesario? Déjenmelo saber en los comentarios. Entonces, con eso en mente, vamos a platicar sobre este lanzamiento, como lo acabo de decir, Daniela, si me hubiera hecho más factible que hubiera sacado una colección de ropa, o una colección de zapatos, o de accesorios, porque siempre anda hablando de eso en sus videos, pero bueno, cada quien, pero aparentemente ella ha estado trabajando en esta línea desde hace tres años, y yo, como les digo, yo la acabo de descubrir, así que no tengo la más mínima idea cuánto tiempo tenga en redes sociales, pero bueno, van a ver mi reacción, y ustedes van a ver también lo que yo esté viendo en mi pantalla de la computadora, ¿ok? Ok, entonces, esta es su página, roundcosmetics.com, aquí está el concepto, el primer concepto, que viene siendo la paleta, pigmentos, aquí está ya muy coqueta, por cierto, y aquí, me encanta esta dualidad de ella, muy guapa, por cierto, que ahora está guapísima, y la paleta, que por cierto, se agotó rápidamente, y curiosamente su lanzamiento lo hizo como que de sorpresa, bueno, al menos a mí me cayó de sorpresa, y lo hizo bien noche, lo hizo como a medianoche, no sé, pero aún así, miren, al menos la paleta se agotó rápido, entonces, este es el concepto de la paleta, que se llama Sisterhood, que viene siendo hermandad, y pues aquí viene dividido en rostro, ojos, accesorios, y los bondos, ¿no?, que son grupitos de productos. Como productos destacados, aquí en su página, tenemos a la paleta de sombras, que como les digo, pues se acabó rápido, también tiene papelitos magnificantes, que parece que también se acabaron, y la prebase para los destellitos, ¿ok? Y pues aquí más abajo, platico un poco de su producto, redes sociales, amigos que ya le ayudaron, parece que su marca es una marca vegana y cruelty free, o libre de crueldad, lo cual me parece que está muy bien. Y bueno, pues aquí ya vienen preguntas frecuentes, sus redes sociales, de la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por la paleta, que fue lo que se terminó rápido. La verdad, me gustó mucho este concepto, este diseño de esta paleta, bastante bonita, el color, las letras muy, muy lindas, me recuerdan mucho a las paletas de Jeffree Star, por cierto, no sé si de ahí agarró inspiración, pero al menos eso es lo que a mí me recuerda a. Entonces, en la descripción de esta paleta, dice que es una paleta con 24 sombras, que están altamente pigmentadas y versátiles, y unos tienen acabados brillantes, y otros tienen acabados mate, que son de larga duración, ¿no? Bueno, aquí te dice que tiene diferente esta paleta, que es versátil, que está cool, que puedes hacer, no sé, no, que puedes hacer tus propias creaciones, ¿no? Y tips, crea tu look favorito, de impacto, brillando, que bueno, de tips para usarla no tiene nada, porque no te dice realmente cómo usarla. Lo que sí me llamó la atención inmediatamente, que lo noté ayer por la noche, fue que no hay swatches de las sombras por ningún lado. Chequé su Instagram y no hay nada, no hay ningunos swatches de esta paleta, nomás ella y el concepto, las modelos, pero no hay swatches en sí de esta paleta, no sé si en YouTube, porque creo que también está ella en YouTube, pero al menos en su Instagram no encontré swatches, lo que para mí sería muy, muy esencial, porque a mí sí me gusta cuando ando comprando ya sea un labial o una base de maquillaje o una paleta de sombras, me gusta ver cómo es que se aprecian los colores o los pigmentos en una piel clara o en una piel morena o en una piel oscura, y pues cómo se ven en sí los colores ya haciéndole swatch, porque no es lo mismo verlos, por ejemplo, aquí en esta paleta, que ya verlos haciéndole swatches, ¿no? Entonces, pues no sé, tendremos que esperar hasta que alguien en YouTube o en Instagram o en TikTok tenga la paleta y pues haga algo con eso, pero al menos de primera entrada no hay swatches. Entonces, aquí está la paleta, los colores, la historia, perdón, de colores está bastante interesante, porque a pesar de que tiene, pues, pops de colores, tiene moraditos, rositas, azules, verdes, tiene bastantes colores neutros, lo cual cualquiera puede utilizar tanto para ir a la escuela, para la oficina, para un evento de noche o de día, o sea, está, pues, está trabajable y no está tan escandalosa, es lo que quiero llegar, que no está tan, tan escandalosa, con colores muy, muy chillantes, muy vibrantes, que a lo mejor a mucha gente como que sí les tiende a dar un poquito, los intimida, pues, tener colores muy, muy chillantes en su paleta, pero ya con estos colores que yo estoy viendo en la paleta se me hacen un poquito más sutiles, más que los puedes trabajar mejor y los puedes utilizar en cualquier tipo de ocasión y en cualquier temporada también, entonces, eso está como que bien para hacer su primera paleta, su primer intento está bastante bien y, pues, aquí está un acercamiento, los nombres también, lo que yo noté con los nombres de esta paleta, es, por ejemplo, si tu paleta se llama Hermandad, pues, como que los nombres serían un poquito más, como que femeninos, pero, bueno, yo sé que con nuestros tiempos, pues, tienes que ser un poquito más ambigua, a lo mejor por eso no eligió nombres puros femeninos, no sé, entonces los nombres son un poquito más random, como Sugar Baby, Pink Lemonade, Hell No, o sea, como que no es algo específico a una hermandad, si tiene sentido, o sea, a lo mejor como, por un ejemplo, quiero poner un ejemplo, nombres de mujeres o conceptos de mujeres, ¿no? o sea, Grow Boss o, no sé, Queen o, no sé, algo por el estilo, ¿no? pero aquí son como que más nombres como que random, pero sí, ahí le pone nombresitos, por ejemplo, de Anna Ká o Daniela, que viene siendo ella, etc., ¿no? Entonces, bueno, aquí están los colorcitos, les digo que están tan lindos, están lindos, este verde se me hace lindo, este azul también se me hace muy lindo, y este de Amazing también se me hace muy, muy lindo. Entonces, los colores están decentes, ¿no? están, se pueden trabajar. La caja o donde viene la paleta está algo bulky, está algo como que se ve gruesa, entonces, pues sí, te la podrías llevar de viaje, pero no se me hace como que tan práctica porque como que ocuparía mucho espacio, ¿no? Y luego, pues el precio, pues no, no veo un precio aquí, ¿no? Y seguimos con el concepto aquí, está este, este paquete de 12 pigmentos que ella le llama maquillajes duocromáticos. Entonces, este tiene un precio de $1,399.9 pesos y vamos a darle click. Entonces, aquí está, paquete de 12 maquillajes, lo cual me llama a mí un poquito la atención que les llame maquillajes y no nada más pigmentos. Entonces, pigmentos duocromáticos, ¿ok? Y aquí tenemos lo que viene, el paquete, el paquete, pues, que es una mariposa. Está bonito, está lindo. Y aquí vamos, pues, a abrir y aquí viene, parece una descripción como si fuera un cuento, ¿sí? Lo manejó como un, ahora sí que un cuento de hadas. Vienen los nombres de los pigmentos. Y, bueno, lo único que diría o yo protestaría otra vez es que no hay swatches. De los colores no se pueden apreciar bien, así como lo están presentando, pues, sí veo un verde, quizá un azul, un rosa, pero no se pueden apreciar porque son, si son pigmentos duocromáticos, pues, obviamente, cuando les pegan la luz se van a reflejar diferente. Entonces, pues, tienes que presentarle eso al público para que vea exactamente qué es lo que está comprando, ¿verdad? Entonces, aquí como que no se puede apreciar bien, pues, qué colores bien, bien, bien hay. Y, bueno, aquí está por fuera los nombres de los pigmentos. Y, bueno, que son libres de crueldad, veganos, y tienen una vida de anaquel de 18 meses, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver, también los venden individuales. Este se llama Asferia, y como les digo, no hay más descripción de los productos, nada más que qué es lo que hace diferente, el precio, obviamente, que es de 329 pesos de este pigmento individual. La cajita está linda, el envase está bonito, está diferente, pero, pues, igual aquí se puede apreciar qué color les gustaría, morado, como cobrizo, por ahí, no estoy segura, pero como les digo, no hay un swatch, no hay una demostración del color, entonces, no sé si eso es un naranja, o es un color peach, un color durazno, o es un color cobrizo, o sea, no estoy segura. El otro sí se ve, creo, que es un morado, un lidlita, pero el otro color no estoy muy segura, entonces, por eso es importante poner los swatches, ¿verdad? Y, bueno, y así van a estar los demás, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente con los otros productos, que son los papelitos matificadores, que, pues, aquí lo que me gusta es que esta presentación me recuerda a un encendedor para hombres, está lindo, bueno, no sé si ese haya sido el concepto, pero al menos es lo que a mí me recuerda, ¿verdad? Lo que, lo que luego se me viene a la mente el concepto. Entonces, se llama Fix Your Shine, que, pues, conforme vaya pasando el día, si tu carita se ve brillosita, pues, con eso te vas a quitar. Entonces, aquí están los papelitos, trae su espejito, lo cual se me hace muy bien, te puede servir para otra cosita, y los papelitos, ¿no? Y, pues, no tenemos precio, porque, pues, no, ya se acabaron, ¿no? Y luego vamos a ver la prebase. Prebase con destellos High Prime. Ok, entonces dice que es un primer para iluminadores que potenciará su brillo y su duración. Es de consistencia cremosa con sutiles destellos. Ah, ok, entonces la cremita tiene destellitos. Entonces, aquí dice que es para iluminadores, pero, ¿te lo puedes poner en todo el rostro? Sería mi pregunta. Yo hubiera pensado que era una prebase para los, para los pigmentos, pero parece que es para el rostro. No estoy muy, muy, muy seguro. No, muy segura. Dice, aplica una pequeña cantidad en las partes altas de tu rostro antes de tu highlight. O sea, sí, este nada más es para tu iluminador. Nada más. Pero, pues, igual, lo puedes, a lo mejor lo puedes utilizar para todo el rostro, pero igual no hay un swatch, no hay un... O sea, me están presentando aquí el paquete, la botellita, que, pues, está interesante el concepto, pero no hay... No está la cremita en sí. O sea, no veo los destellitos. ¿Me explico? Entonces, pues, no estoy segura que tan grandes estén esos brillitos, que parezca que traigas diamantina ahí en la cara en vez de nada más iluminador, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante la descripción. Pero, bueno, se entiende que es la primera vez y luego hay pestañas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estilos de pestañas. Y tienen un costo de $299 pesos. Y, pues, igual, vamos a ver esta. Está muy linda el diseño, lo que ahorita alcancé a apreciar. Está lindo el diseño. Me gustan este tipo de diseñitos en pestañas, así de esas. Y, pues, la cajita está linda también, ¿no? Y, pues, bueno, ahí están las pestañas. Y luego aquí está... Bueno, se me cuesta el bando, que está el de los pigmentos. Y está el de las pestañas, que tiene un costo de $926.84 pesos. Y la cajita es de $1,399, que ya lo habíamos dicho. Vamos, la pido accesorios. Y como accesorio, nada más veo esto, que es el anillo mezclador de pigmentos. Este, aquí está esto. Es un anillo metálico grabado con logotipo para poder mezclar tus pigmentos, ¿no? Es de acero inoxidable, lo cual garantiza su durabilidad, fácil de limpiar. Y, pues, sí, para mezclar colores, cremas y todo eso. Entonces, aquí está la... Esta es la caja en la que viene. Ahí está el anillo. Pero, pues, no sé qué tan grande es el anillo. No viene en la descripción las dimensiones de este anillo y, pues, no me lo presenta como que afuera de su cajita y podemos ver muy poquito del anillo. Obviamente, yo sé que es un anillo, pero me gustaría ver una foto con alguien compuesto el anillo. ¿Me explico? Para yo darme una idea de qué tan grande es. Este anillo cuesta 200 pesos con un centavo. Ok. Y, pues, parece que eso es todo aquí en la página, ¿no? Ok. Y, pues, así... Así está esto, chicos y chicas. ¿Cómo ven este concepto de esta línea de Daniela Rodríguez? Me llama mucho la atención que las cajitas en los empaquetados vengan muy, como que muy ostentosos. Como que ciertas cosas como que se me hacen innecesarias. Por ejemplo, la prebase. O sea, para que esa cajita tan ostentosa, o sea, la vas a... O la vas a poner de decoración si realmente te gustó o la vas a tirar. Entonces, ahí se me hace un desperdicio. Y, pues, la... El empaque de la paleta sí me gusta. Me gusta mucho el concepto. Pero, pues, igual, como les digo, me recuerda mucho a las paletas de Jeffree Star que también son como que muy, muy voluminosas. Pero, pues, igual. O sea, la puedes poner ahí de decoración, ¿eh? Y luego, la presentación de los pigmentos sueltos. Está lindo. La botellita se me hizo muy, muy linda. La cajita, bueno, por tanto la mariposa igual la puedes utilizar como decoración, pero se me hace como que innecesaria. Pero, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Estas solamente son mis opiniones. Pero, pues, ustedes déjenme saber en comentarios qué piensan ustedes de todo el concepto de esta línea de maquillaje. en la página de Instagram de la marca, no de Daniela, sino de la marca, vi que había brochas y esponjas. No están incluidas en la página. No sé si empezó con eso. Los va a agregar después. Desconozco, pero al menos vi brochas. Las brochas estaban bonitas y la esponja parecía bonita también, pero la he visto en otros lados. Pero, pues, sí. Este fue... No sé. Estoy como que entre sí como entre que no. Pero a mí lo que... A mí sinceramente lo único que me gustó fue la paleta. Pero el concepto en los colores estoy como que 50-50. Pero, pues, como les digo, me gustaría ver swatches para decir, no, pues, sí, está linda, ¿no? Pero, bueno. Estoy como que 50-50. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta al 100% o no les gustó al 100% este lanzamiento de esta chica, ¿no? Y, pues, bueno. Hasta aquí vamos a llegar con este... con esta disección de este lanzamiento. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Si es así, déjenme su dedito arriba y suscríbanse para que sigan viendo más disecciones de otras marcas. Y, pues, obviamente, todo lo demás que les tengo aquí en el canal como tutoriales, blogs, retos, colaboraciones y muchas otras cosas más. Pero también síganme en mi Instagram donde estoy más activa en mis historias. Y, pues, si en el momento que vean ustedes este video hay un sorteo, si está todavía abierto, participen. Les voy a dejar el link en la descripción. Así que, muchísimas gracias por acompañarme. Yo me llamo Sara y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Bye, bye. Chau.